La palabra de Dios dice que cuando Jesús fue bautizado y subió de las aguas se abrieron los cielos y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre él y lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo Anoche hablaba esto y lo voy a repetir el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto para que Satanás lo tiende y la palabra de Dios dice que Satanás lo tentó con tres cosas Cuando había finalizado los días de los 40 días de ayuno Satanás lo tentó con tres cosas le dijo si eres el hijo de Dios convierte otra piedra en pan Jesús respondió no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios Segundo no necesariamente fue en este orden sólo estoy mencionando las tres principales tentaciones Segundo lo llevó a un lugar alto y le dijo tírate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostenga Y tus pies no trompiesen en piedra y Jesús le dijo no tentará al Señor tu Dios me sigue no tentará al Señor El otro si mal no recuerdo en otra tentación Jesús le dio una visión al diablo el diablo perdón le dio una visión a Jesús Póngame atención los seres humanos que están aquí y la gente espirituales cómo es posible que Satanás le mostrara todos los reinos de la tierra Cuando Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra se lo mostró en el presente y en el futuro porque lo mostró todo Si él estaba en el desierto cómo pudo ver todos los reinos de la tierra Si estaba en un lugar lleno de piedras no había agua no había pan Él estaba allí solo Satanás lo tienta primero lo tentó con pan Segundo lo llevó a un lugar alto ¿Dónde lo llevó? ¿Dónde lo llevó? No todos los lugares altos donde tú estés fue Dios que te puso ahí Escucha esto Satanás llevó a un lugar alto ¿Quién lo llevó a la altura? No Dios fue el diablo Pero lo más sorprendente que le mostró todos los reinos de la tierra ¿Cómo pudo ver? ¿Cómo pudo Satanás mostrarle todos los reinos de la tierra a Jesús? Le dio una visión Le dio una revelación Le mostró en visión todos los reinos Y le digo todo esto yo te lo daré si postrado me adorare O sea que Satanás puede darte visiones Y no necesariamente la visión proviene de Dios Hay visiones que cuando el diablo que te la da Al final de las visiones te inclina adorando a Satanás O amando las cosas que Satanás ofrece Bien Pero Jesús le dijo a tu Dios adorará y a él solo tú servirá Tres tentaciones Ahora lo que me atrae la atención es como dije anoche Que los ángeles aparecen exactamente cuando el diablo se va Mientras Jesús estaba siendo tentado no había ángeles Los ángeles vienen cuando él vence la tentación Porque debe de entender que en la tentación tú estarás solo O por lo menos Dios quiere que sienta que estás solo ¿Para qué? Para que salga de ti lo que realmente habito en ti Todo el tiempo ¿Me siguen? En los procesos En las persecuciones O en la tentación Muchas veces estarás solo No habrá ángel alrededor de ti ¿Cuál fue la última vez que estabas en un proceso Y veía ángeles que te servían comida? En los procesos te sientes sola, te sientes solo Te sientes abandonado Exactamente para eso solo proceso Para que en la soledad desarrolle un nivel de fe Ahora lo principal de esta enseñanza es lo siguiente En la tentación somos presionados En las pruebas somos presionados Lo que salga de nuestra boca En la tentación Es lo que muestra de lo que hemos estado lleno Todo el tiempo ¿Me siguen? Yo dije esto Ayer señalé esto Cuando tú eres tentado O probado Eres presionado Si yo presiono Esta agua Y la presiono Y la ataco Y la presiono Lo que suelta es agua Porque es lo que hay adentro de ella ¿Me siguen? El problema es cuando tú eres tentado Y lo único que hay es sonido No sale nada ¿Qué salió de Cristo cuando fue tentado? La palabra que vivía dentro de Él La pregunta mía En tu proceso ¿Qué está saliendo de tu boca? Cuando todo se acaba ¿Qué es lo que sale de tu boca? Dios no está conmigo Yo estoy sola O tú eres como el Cristo de la gloria Que la palabra vive adentro Y cuando Satanás le tienta Dice escrito está Aleluya Que sale de tu boca En la tentación O en el proceso O en la soledad Es donde nos damos cuenta Lo que siempre ha vivido dentro de ti Hay gente que lloran Y gritan Pero cuando son tentados Solo hacen esto Sonido No hay nada No hay nada En su vida Cuando son tentados Solo hay una queja Solo hay un lamento Cuando son probados Cuando son perseguidos Cuando son criticados Lo único que sueltan es Me abandonaron Nadie me quiere Todos me odian Me pisotean Mira como me maltratan Porque eso es lo que ha estado viviendo Dentro de ello Y Dios permitió Que eso fuera Para que supiera Esa persona De que está lleno Pero cuando eres como Cristo Que la palabra vive dentro de ti Cuando te persiguen Dice Padre Yo bendigo al que me persigue Aleluya Cuando no tienes dinero Dice Yo solo sé Que no solo de pan Viviré el hombre Y comienza a soltar Lo que hay adentro de ti Y ahí donde el diablo Se turba Y se turba La gente que te rodea Porque dice Que pasa Mientras menos dinero tiene Más confesión de fe tiene Aleluya Hay alguien listo aquí Que sale de ti En la tentación De Cristo salió la palabra Y de ti Cuanto bendicen a Dios Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya Ahora entiende Porque la prueba Porque hay cosas Adentro de ti Que deben de manifestarse Y en la presión Cuando tú Comprime algo Tú le sacas Lo que está adentro Entonces La prueba Te comprime La persecución Te comprime La crítica Te comprime Y es ahí Donde uno dice Déjame ver Que es lo que va a salir De ella O salió odio Ah La prueba Le creó odio No La prueba Le sacó Lo que tenía Habrá alguien Que le daba a Dios Mira El buen trabajo Lo cambió Ya no quiere Venir a la iglesia Porque Ya está cobrando Mucho dinero Por eso Hay que tener cuidado Con el dinero Porque mira El dinero Lo cambió No El dinero Le sacó Lo que siempre Hubo Adentro de él Cuando eres Presionado Donde realmente Eres Quien eres Escrito está Dijo Cristo Dile a alguien Tus ojos Van a ver La gloria De Dios La gloria De Dios Es algo Casi Inexplicable Hay mucha Decrición De la gloria De Dios Lo cierto Lo cierto Es que Cuando esa Gloria Viene No hay Palabra Para expresar Lo que Significa La gloria Tú solo Quedas Atrapado Por ella Consumido Por ella Tus pensamientos Comienzan a dar Vuelta Alrededor De esa gloria Tus ojos Solo comienzan A visualizar Esa gloria Tus labios Comienzan a hablar De ella Tus oídos Comienzan a conectarse Con ella La biblia Dice Me siguen En lucas 928 Dice Aconteció Que como Ocho días Después De estas Palabras Que se Que tomó A pedro Y a juan Y a jacobo Se vio al monte Orar Y entre tanto Que oraba La apariencia De su rostro Se hizo Otra Y su vestido Blanco Y replanteciente Y aquí Dos varones Que hablaban Con él Los cuales Eran Moisés Y Elías Como ellos Sabían Que era Moisés Y Elías Aleluya Porque El que Ese amigo De Cristo Tiene Revelación De su pasado De su presente Y de su futuro No me No entendieron Hay tres Tipos De persona En el reino Están Lo del pueblo Esos Solo buscan Ser impresionado Y ser sanado Ser bendecido Ser prosperados Avanzar Ver a sus hijos Salvarse Esa gente Del reino Que son Del pueblo Lo del pueblo Solo vienen Por algo Que puedan Lograr Pero entonces Está el segundo Nivel Son los Disípulos Esos son Los que Quieren Aprender De Cristo Y hacer Sus obras Esos son Los que Ayunan Y oran Para que Dios Los use Aleluya Esto está Bajando Ahora Eso Son Los que Claman Y gimen Porque quieren Ser usado Por Dios Vuelvo Y repito Está el primer Nivel El pueblo El que Diezma Para recibir El ciento Por uno El pueblo Es el que Es el tipo De persona Que solo Viene a la iglesia Cuando hay problema En la casa O en el matrimonio O hay algún problema En su vida Esas son La gente Que reconocen A Dios Cuando no Tienen Quien lo ayude El pueblo Es el que Anda detrás De los panes Y los peces Lo grande Es que podemos Tener pueblo En el coro Podemos Tener pueblo En el piano Podemos Tener un pueblo En el púlpito Podemos Tener ese tipo De gente En diferente Área Gente Que solo Le interesa El que Pueden Sacarle A Dios Para beneficiar Su vida Esas son La gente Del pueblo A esa gente Jesús Lo sana Pero no Se le revela A esa gente No son dignos De que le expliquen La parábola La parábola Es para los discípulos Y los amigos Para la revelación De la parábola Dice que a ellos Le hablaba por parábola Al pueblo Pero los discípulos Se la revelaba ¿Cuánto bendicen a Dios? Isaías dice Que no entiendan Pero que se han sanado La gente Que en mentalidad De pueblo No entiende Las palabras Reveladas Lo único El código Único Que pueden entender El pastor Cuando termine Me va a poner la mano Y Dios Me va a sanar Es lo único Pero se han perdido Todo el manjar Porque tienen Una mentalidad Solo de sacarle Algo a Dios Yo espero Que hoy Haga un cambio Aquí de pueblo A discípulo Y discípulo Amigo El pueblo Esa gente Con mentalidad De pueblo En el reino Son la gente Que solo tú Lo ves En los cultos Cuando han anunciado Un profeta Porque entienden Que algún Que posiblemente Lo pueden llamar Por su nombre Y hablarle Ese pueblo No quiere Tener intimidad Ese pueblo Solo viene el domingo Cuando tienen tiempo No son del reino No son del reino Que vienen De lunes a viernes Si es necesario Porque son más Que pueblo La gente Con mentalidad Del pueblo En el reino Cuando tú Le quitas El puesto Se van De la iglesia Porque lo único Que lo mantuvo Ahí Es un puesto Un ego Un señorío Una posición Esa gente Siempre trabajan En la iglesia Pero nunca Tienen revelación De Dios Si ustedes De quieren Lo dejo aquí Porque es un tiempo De oración Intencionalmente Yo solo quería Hablar Diez minutos Pero el Espíritu Santo Está haciendo algo Nuevo aquí Dejemos De ser Solo pueblo Convirtámonos En discípulo Pero hay algo Más profundo Que discípulo Aquí está el pueblo Recibiendo milagros Aquí están Los doce discípulos Los discípulos Son los que quieren Aprender Los que quieren Crecer Los que quieren Ser útil En la obra De Dios Para otros Los discípulos Ven los milagros Y quieren repetir Esos milagros Habían doce discípulos Y el nivel Discípulo Está bien Para comenzar Pero hay algo Más profundo Y es que De discípulos Pasaron a los íntimos Y cuando Él subió Al monte De la transfiguración Dejó a nueve Y se fue Con tres íntimos Los nueve Son gente Que tienen poder De vez en cuando Pero a veces Tienen problemas Para echar por un demonio Pero los íntimos Mientras los discípulos Están luchando Con demonios Los íntimos Están hablando Con Elías Con Moisés Y con cosas celestiales ¿Por qué? Porque los íntimos Son más que pueblo No vienen a Dios Por lo que le va a dar Vienen a Dios Porque son amigos Los íntimos Son más que discípulos El día que Dios No lo usa Siguen amando Y adorándolo Porque ya pasaron De la etapa Los de solo ser usado Anhelan estar con Él Y saben Quienes eran Los íntimos David era un íntimo Cuanto bendicen a Dios Por eso David Trastornó Trascendió A niveles Poderosos Y la Biblia dice Que la gloria No es para los discípulos La gloria Para los íntimos Para los que tienen Intimidad Los amigos Cuando eres solo discípulo Tiene que comprar Las cosas Cuando eres amigo Te las regalan gratis Si tú trabajas en una empresa Te darás cuenta Que hay gente Que trabajan para el dueño Y él le paga Pero hay amigos Que los llevan a cenar Y nunca han trabajado ¿Por qué? ¿Por qué el dueño De esa empresa Le es tan fácil Regalarle un carro A su amigo Invítalo de vacación Invítalo a cenar ¿Y por qué un trabajador no? Al menos que el trabajador No trasciende Y se haga amigo también ¿Por qué? Porque el trabajador Trabaja para el dueño Pero no comparte Las ideas Del dueño El amigo sí El amigo lo oye El amigo lo puede corregir El amigo Es amigo Él no está ahí Por la empresa Él no está ahí Por lo que le vayan a dar Él está ahí Porque se siente cómodo En la presencia Del amigo Entonces el amigo Cuando va a salir Dice Necesito a alguien Que reconozca mi presencia Y se lo lleva Bien Vámonos Y un amigo Millonario Puede gastar 10 mil dólares En un amigo Cuando no se lo da Un trabajador En todo un año Porque la amistad Va más allá De ser discípulo Cristo dijo Ya no llamaré Sielvos Si no llamaré Amigos Porque cuando Está en la etapa De discípulo O de sielvo Las revelaciones Están limitadas Cuando eres amigo Él se abre Y mientras Aquellos Están peleando Para echar Fuera Un demonio Los amigos Están oyendo Elía Y a Moisés Los amigos Están viendo Cosas del pasado Del presente Y del futuro Los amigos Están viendo Como la ley Lo profético Y la vida Se juntan Frente a ellos Los amigos Aquellos Están tratando De echar Fuera Un solo Demonio Y los íntimos Están envuertos En la nube De la gloria La gloria Es para los amigos De Dios Para los que Aman Su presencia Están aquí Y hay algo Interesantísimo Mientras más Profundo Te va Con él Más deseo Le pierde Al mundo Mientras más Profundo Busca Dios Menos Desea La cosa Del mundo Cuando comienzas A buscarlo A él No solo Como el pueblo Que solo viene Por lo que Él hace No Tú viene Por él A todo el pueblo Dios le habla Por parábola Pero a ti Se siente Y te revela La parábola Pedro estaba Ahí Pedro Estaba Ahí Pedro Fue testigo De todos Los milagros Que Jesús Hizo Casi De todos Pedro Fue el que Vio la pesca Milagrosa En su barca Pedro Vio a Cristo Caminando Sobre el agua Y él también Caminó un poquito Pedro Vio a Jesús Resucitar A Lázaro Pedro Vio a los leprosos Ser limpio Pero en ninguna De esas Manifestaciones Pedro dijo Quedémonos aquí Cuando Pedro Recibe El milagro De la pesca No le digo A Jesús Vivamos En esta barca Cuando lo vio Caminando Sobre el agua No le dijo Quedémonos En este lago Cuando resucita Lázaro No le dice Señor Hagamos tres casitas Y quedémonos Frente a esta tumba Pero cuando Ve su gloria Cuando vio Su gloria Se volvió Loco Y comenzó A hablar Cosa Fuera de Si La gloria Te hace hablar Cosa Que no está Dentro de ti Ni fuera de ti Que sólo Provienen De su presencia Y Pedro Dijo Señor Bueno Que estemos Aquí Vamos a hacer Tres casas Esto Me voy Muy profundo Porque el Espíritu Está viniendo Ahora En revelación Pedro Dice Señor Es bueno Que estemos Aquí Tus íntimos Hagamos Tres ramadas Una para ti Una para Elías Y una para Moisés Pedro Quiso Vivir Ahí Pero Nunca Quiso Vivir En el lago Donde fue El milagro Nunca Deseó Vivir Frente A la tumba De la resurrección Pero ahí Quería Quedarse Aleluya Los efectos De la gloria Es que te rompe El tiempo Y ya no Mira Horario En su presencia Pero antes Que se me vaya Esta palabra Que vino Ahora Del corazón Del padre Una de La señal De que Está dentro De la gloria Es que En el último Que piense En ti Pedro Pedro Jamás Pensó En hacer Una casa Para él Él Digo Hagamos Tres Casetas Una para Ti Señor Una para Elías Y una Para Moisés Y tú Pedro No Yo no Necesito Nada Yo solo Quiero Caen Y solo Hay un Vivo Deseo En tu vida Estar Cerca De donde Está la gloria Ver Y No No Gracias por ver el video.